Presentándoles a lo exclusivo frente a las cámaras de mi copa Paco Y Edgar en el audio, si ya se las sábanas para que cobijas viejos los del patio Ángel de la muerte dice La muerte rodea mi vida, calcula los pasos que yo voy dando Con la vara que mido, con esa misma yo seré medido Por lo pronto hay que matar, sin exagerar, mantenerme vivo Él no supo valorar, por eso es que Dios le mandó ese destino No me echen la culpa a mí, es un crimen más o un crimen menos El que no debe no teme, y el que las debe es el que se muere Su camino está marcado, su cuerpo pagado, mi sueldo aumentado Así en la ley de la vida, matar o morir, va a sobrevivir En una troca de lujo dicen que la víctima viajaba Dicen los que observaban que muy buena ropa el tipo portaba Una muerte más en el periódico anunciaron Con detalle tras detalle, foto tras foto, así publicaron Su cuerpo agujero, antapisado de puras balas En una forma violenta la muerte vino por esa alma Soy un ángel de la muerte Cuando no hay más que decir, si acciona el momento, no se pierde el tiempo Soy un ángel de la muerte, me he resignado, no hay remordimiento El hombre es libre y formal, toma decisiones cuando no hay opciones La palabra está de más, la bala es la que habla siempre que hay traiciones En una troca de lujo dicen que la víctima viajaba Dicen los que observaban que muy buena ropa el tipo portaba Una muerte más en el periódico anunciaron Con detalle tras detalle, foto tras foto, así publicaron Su cuerpo agujero, antapisado de puras balas En una forma violenta la muerte vino por esa alma